El equipo de Pérez Celedón ya tiene todo listo para debutar en el Campeonato Nacional de Baloncesto que comienza el otro mes. Los generaleños esperan ser protagonistas en este certamen y se armaron de buena forma para tener un equipo competitivo. Ya tenemos la estructura del equipo, tenemos jugadores, tenemos refuerzos americanos, tenemos entrenadores. Lo que nos hace falta es terminar con algunos patrocinadores, pero la idea es ir ya aterrizando porque el torneo inicia el 4 de marzo con un torneo relámpago y el 13 de marzo ya inicia la etapa normal del torneo. Entre los refuerzos de los generaleños destacan tres extranjeros que serían piezas fundamentales en el engranaje de la escuadra que tendrá su primera prueba en un torneo relámpago que se realizará como abre bocas del Campeonato Nacional. Tienen tres americanos, un distribuidor de metro ochenta y ocho que jugó universitario, otro poste de dos metros seis que jugó NCE AA División Uno que es la escalera antes de NBA que es donde están todos los jugadores universitarios que después están en el draft y viene un jugador también zurdo de metro noventa y ocho, tirador de tres que viene a jugar en Bolivia, en la liga boliviana y fue el campeón y el mejor jugador de la liga. Los jóvenes también tienen cabida en el quinteto de Pérez Celedón y la idea es que la organización explote esa buena cantera. Bueno, la idea es junto con el Comité de Deportes y la municipalidad darle ese espacio a los jóvenes que vienen entrenando sobre todo Juegos Nacionales y bueno, la idea es darles ese fogueo, no solamente en jugar, porque probablemente de los ocho tal vez estemos rotando unos tres, cuatro jugadores por partido y algunos tendrán más posibilidades que otros de participar, pero el hecho de estar entrenando, de estar constantemente en un nivel de alta exigencia, pues entonces les va a dar más roce, más capacidad para enfrentar las etapas de ellos, que es sobre todo Juegos Nacionales. El baloncesto de Pérez quiere volver y volver para quedarse en el básquet nacional.